¡Hey hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video. No sé si recuerdan que en un video pasado les comenté que próximamente iba a haber ciertos cambios en el canal. Y es verdad, de hecho no sé si ya se dieron cuenta, en la página principal del canal ya tenemos un nuevo banner. Lo que se traduce en que ya tenemos un logotipo oficial del canal. Uno es el que está en la esquina inferior del video, que es la versión corta del nombre del canal. Y el segundo es el que vieron en la página de inicio del canal. Y lo que intento hacer es darle una imagen, más bien dicho un tema. Entonces parte de ese tema tiene que ver pues con el escenario. Y obviamente mi color favorito pues es el morado, si ya lo saben. Si no pues ya lo saben ahora. Así que ahorita voy a ir a recoger unas cuantas cosas, además tengo que ir al dentista. Porque me llegaron unas cuantas cosas por correo. Así que pues si quieren acompáñenme y vamos a ver de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, pues ya vámonos para la casa para ver qué fue lo que nos llegó en el paquete. Que ya tengo muchas ganas de que lo vean. Aquí tenemos el paquete que me llegó. Vamos a ver qué dentro de esta caja. Este es el primer paquete que lo que contiene, de hecho voy a quitar todo. Como ven esto lo compré en Amazon, así que todo llega bien empaquetado sin ningún problema. Y estos son al parecer... Son un paquete, bueno, dos paquetes de pilas recargables. Uno nunca sabe, siempre hay que tener algo de repuesto. Compré dos paquetes, pero este es lo más interesante. Voy a abrir uno porque los otros dos son totalmente iguales, así que no tiene caso. Y estos son un rollo, bueno, tres rollos de luces LED que me van a ayudar a ambientar la locación, así que por eso compré tres pares para poder poner en más partes del cuarto. Este es un cable a la corriente eléctrica y ese es el convertidor de corriente. Y este, este es el que conecta las luces directamente a lo que es la corriente y tiene un puerto infrarrojo para utilizar el control. Como ven tiene diferentes colores, intensidades y demás, así que esto se puede cambiar de color muy muy fácilmente. Y lo que me gustó de esto es que son muy económicas, por eso compré tres, no por otra cosa. Cada rollo que incluye las luces, sus cables correspondientes y el control me costaron como 250 pesos cada una ya con envío. Así que aproveché la promoción y fui por ellas y al parecer son muy buenas, así que vamos a ver qué tal. Voy a intentar conectar esta serie de una vez en esta parte de atrás del mueble para que vean la diferencia y pues vean cómo se instala. Y así, después de 22 minutos de estar instalando estas luces, les puedo decir que no es un proceso difícil. El problema es que dentro de cada bolsa de esta, cada paquete de LEDs, vienen 5 metros. Obviamente tú puedes cortarlo y las que te sobran las puedes reutilizar en otra instalación. Pero tienes que saber un poco de electricidad para poder conectar unos cables nuevos con un conector nuevo para que puedan funcionar. Pero después de ese tiempo de instalación, podemos llegar a cambiar la imagen totalmente. Pasamos de esta pared blanca, plana, sin chiste a algo como esto. Y con el control podemos cambiar el color desde un blanco, blanco puro. Tenemos rojo, verde y azul RGB. Y también tenemos otra paleta de combinaciones de colores. Desde rosa, aqua, morado, violeta, azul, naranja, bueno un amarillo más quemado. Naranja, amarillo. Entonces por 300 pesos o 250 pesos se puede decir que tienes una instalación mucho más bonita. Que incluso en la noche va a dar mucha más luz y mucha más presencia. Yo tengo el receptor aquí, lo voy a dejar ahí un poquito más escondido para que no estorbe tanto. Pero sí, vamos a que vean cómo quedó por la parte de atrás. Y así quedó en la parte de atrás. Pueden ver, ahí están los 5 metros de luces LED. Aquí está la última conexión. Se pega, tiene unos adhesivos 3M. Que si ustedes quieren lo pueden reforzar sin ningún problema con otro adhesivo o cinta adhesiva. Tenemos el conector. A el convertidor. Este es el receptor. Y perdonen los cables todos abrumados ahí atrás. Pero pues en algún lado los tengo que esconder. Y bueno ya verán más o menos cómo quedó. Las otras dos series estoy buscando lugares todavía. Obviamente la tele es un lugar que a fuerza va a estar. Pero veré dónde más pondré la última serie. Así que díganme en la parte de los comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? Tal vez si tienen otra idea para poder ambientar. Pues es bien recibida. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Y bueno pues ya por fin después de unas cuantas horas cambié la cámara. Porque siento que la Sony no le hacía justicia o no le va a hacer justicia a lo que les voy a presentar. Y cómo quedó ya por fin instaladas las luces y todo. Así que ¿están listos? Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Así es, si tú fuiste de los que se quedaron a ver todo el video, primero que nada, muchas gracias, deja un like, ¿por qué no? Y número dos, pudiste ver el resultado final de la instalación de las luces LED y ver cómo quedaba al final de todo. Voy a aprovechar para enseñarles más o menos cómo se instaló. No es nada perfecto, no soy un profesional, pero delgatazo, así que vamos a ver cómo quedó instalado. En la parte de aquí atrás ustedes ya pudieron ver cómo se instaló. Está todo el cablerío ahí, no tiene gran chiste. Ahí se puede ver cómo está todo conectado atrás. Y aquí arriba lo que hice fue pegar los LEDs hasta la parte de atrás. Ahí se pueden ver un poco cómo están conectados hasta atrás. E igualmente de este lado todo se pasa por atrás de las repisas y todo esto se conecta a atrás de la televisión. Como pueden ver, yo les advertí, no soy un profesional. Ahí están viendo mi relajo de cables. Como les comenté, son 5 metros de luces LED, así que decidí poner el sobrante atrás de la tele para que diera un efecto como de resplandor. Y aproveché para conectar ahí los convertidores y los controladores. De este lado también se puede ver cómo quedó. Pero lo que importa es ver cómo quedó al final. No se ve ningún cable más que el de la luz que está ahí. Pero de ahí en fuera se ve todo muy limpio. Y pues siento que sí fue una mejora palpable. Ustedes qué opinen, déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Chao. Chao.